Hola amigos, una de las cosas para hacer con tantos metales encontrados con los detectores de metales miren lo que tengo acá, esto si que es una antigüedad ahora vamos a ver lo que tiene adentro y lo vamos a usar pero antes les quería comentar esto, fíjense esto acá tenemos la revista Descubriendo Tesoros están todos los volúmenes menos el mío, pero ya se puede descargar ya está online en los comentarios, les voy a dejar pegado para que puedan descargarse la versión PDF y la puedan leer para todos los entusiastas de la detección de metales ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver lo que hay acá adentro porque es impresionante y mientras tanto les voy a ir contando una historia mientras se lo muestro bueno miren esto, acá lo tenemos Cass A Toy, A Truly Modern and Creative Toy dice un verdadero, moderno y creativo juguete este es el número 702 de Cass A Toy fascinante, educacional, instructivo Deporter Chemical Company en Hagerstown, Maryland así que bueno, ya sabemos un montón de cosas pero mientras vemos lo que tiene adentro les voy a contar un poquito de la historia de este juguete que fue introducido a principios de la década de 1930 por Deporter Chemical Company pero realmente estos juguetes se hicieron muy famosos en la década de 1940 y 1950 este modelo, exactamente el Cass A Toy número 702 es del año 1947 así que por lo menos como máximo puede llegar a tener 77 años ¿qué le parece? 77 años y lo vamos a usar hoy porque funciona todo vamos a ver si funciona para hacer por lo menos lo que tiene bueno, acá adentro está el molde, adentro de la cajita miren esto Cass A Toy Mold a ver si lo puedo agrandar Cass A Toy Mold número 5 artillería cañón de artillería a ver, vamos a ver ahí se puede ver el cañón la rueda del cañón ahí las balas también y esto se arma así en Garza uno con otro en Dancha uno con otro ahí está perfecto, ahí y esto acá bien bueno, siguiendo con la historia de estos juguetes en la década de 1960 ya las autoridades de salud de Estados Unidos empezaron a estar preocupadas por la contaminación por polvo que producía graves efectos en los niños a largo plazo por supuesto el plomo es muy venenoso así que lo estamos haciendo en una área de mi casa que está abierta así yo puedo ir aireando esto mientras lo vamos a ir haciendo bueno, ya tenemos el molde armado es así ahí está, miren acá está el molde armado y tiene estos testigos que bien, vamos a sacar esta parte de acá abajo y el crisol vamos a mover y acá tenemos todo lo que necesitamos este enchufe este enchufe que va acá y por supuesto como es de Estados Unidos de América el enchufe es de este tipo desde que empezó la electricidad en Estados Unidos más o menos y es 110 entonces como nosotros acá en Argentina tenemos 220 voy a tener que usar un transformador que acá lo tengo el transformador así que lo vamos a enchufar y el molde se pone acá perfecto y este es el hornito donde va a ir el crisol bueno, acá tenemos el crisol este que va ahí ahí y lo podemos apoyar ahí mira y ya ni bien prendemos esto ya empieza a calentarse a ver ya está caliente a ver si ya está caliente mira como empieza a calentarse muy rápidamente bueno, calor no se traslada para acá fíjate vos estoy tocando acá y no tiene nada de calor y el calor está todo acá está recontra caliente pero para evitar que se queme la mesa de todas formas le puse estas maderas acá ya está preparado el molde y acá tenemos el plomo que vamos a derretir son plomadas bueno, hay de todo inclusive hay una bala por ahí bueno, vamos a ponerlo y vamos a ver cuánto tiempo demora si es que lo puede derretir cuánto tiempo demora en derretir todo este plomo que va a ser nuestro cañoncito algunos centímetros más tarde bueno, ya está hace un minuto y todavía no veo que se haya derretido nada cero cero se ha derretido prácticamente hay que tener paciencia así que lo voy a poner acá en este soporte y vamos a esperar 10 minutos lo que haga falta a ver si look bueno 10 minutos completo y lo único que tenemos es humo sale humo tóxico gran cantidad y lo pueden ver todo el humo que sale mucho humo 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 pero esto no se mueve nada cero se mueve así que vamos a tener que tomar medidas extremas segundo día tengo difundidora de metales así que démonos ahí va ese no suerte con esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora vamos a ver cómo quedó el lingotito de plomo, mirá esto, ¡quedó genial! Mirá, mirá, mirá. A ver cuánto pesa. ¡Buah! Pasa los 500 gramos. Chau, si pasa los 500 gramos, mi porquería no la mide. Así que este tiene más de 500 gramos, ¡qué increíble! Vamos a ponerle, por ahora, hasta que lo pueda pesar bien, vamos a ponerle la fecha. No sé ni qué día es hoy. ¿Qué día es hoy? Fíjate a ver. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 20. 18. 25. 25. 25. 25. Ahí está, 14 del 8, 24, detección, aventura Y acá va a ir el peso Cuando lo pueda pesar bien Mi balancita no sirve para más de medio kilo Malísima Bueno, miren esto, nos estamos preparando para la batalla Así que en cualquier momento comienza ¡Suscríbete! ¡Gracias!